Debido a los trabajos de remodelación que se están ejecutando en el establecimiento de salud del barrio San Luis, el personal médico y de enfermería están brindando los servicios de medicina general y vacunación contra el COVID-19 en las instalaciones del Centro de Educación Básico 18 de noviembre del barrio La Libertad. Lo que es el Centro de Salud del barrio San Luis está ubicado ahorita temporalmente porque estamos en remodelación de la U.S. en la escuela 18 de noviembre. El programa ampliado de inmunizaciones está vacunando con alguna Pfizer a toda mujer embarazada que está asistiendo al Centro de Salud. ¿No hay un rango de edad en relación a la mujer embarazada? No, no hay un rango de edad, siempre y cuando esté embarazada. Y estamos vacunando con primeras y segundas dosis de Moderna a las personas mayores de 35 años. Estamos pidiendo a la población que venga a vacunarse, saben que la vacuna es importante, en sí la vacuna no va a curar lo que es la enfermedad, no va a que no le va a dar coronavirus, pero sabemos que puede evitar las formas graves de lo que es un coronavirus. Hasta esta fecha, ¿cómo ha marchado? Hablando de estadísticas, la vacunación. Bueno, aquí en el Centro Básico estamos desde el día de lunes, ¿verdad? Ha sido muy poca la afluencia. El día de ayer comenzamos a vacunar con Pfizer, solamente vacunamos 12 embarazadas, ¿verdad? Esperamos que vengan las que quieran, ¿verdad? Porque tenemos vacuna para ellas. Y ya lo que es el Centro de Salud donde estábamos, el mes de julio sí tuvimos bastante afluencia de pacientes, bastantes personas que querían vacunar con Moderna. ¿Cuál es la cobertura que tiene el Centro de Salud? Mire, cobertura no tenemos, lo que sí tenemos cobertura es en el programa con lo que es de niño, ¿verdad? Ya tenemos nuestra cobertura. En lo que es de programa para vacuna de coronavirus no tenemos una cobertura en sí, solamente estamos vacunando a las personas mayores de 35 años y se nos da según la programación. La programación nos la hacen en el área metro, ¿verdad? Los jefes y nosotros solamente seguimos sus directrices. Sí, se está dando consulta general a toda la población que era del Centro de Salud San Luis, ya que ahora estamos dando la consulta en este centro básico. ¿Cuáles son las enfermedades que más se están atendiendo actualmente, doctora? Bueno, más que todo se está dando el control prenatal, ¿verdad? A las embarazadas, puérperas, alguna emergencia que necesite ser trasladada al hospital. Resfriados comunes, ¿verdad? De los niños, infecciones urinarias, eso más que todo estamos atendiendo. ¿Cómo ha estado la afluencia de la persona luego de que ustedes se trasladan del Centro de Salud, donde se están llevando a cabo trabajos de remodelación, al Centro Básico, aquí en la 18. Bueno, el día de ayer estuvo algo lleno, la verdad. Hoy sí no hay mucha población, probablemente por lo mismo que están vacunando y todo eso, por lo mismo que nos pasamos aquí, tal vez no todos saben que ahora se está impartiendo la consulta aquí. ¿La vacunación de los niños cómo está? La vacunación de los niños sería hasta el jueves, o sea, mañana. Mañana van a estar vacunando, sí. Hoy no, no, según Roberto, no pudieron por lo de la vacuna, sí. ¿Es oportuno hacerle la invitación a la población que aún desconoce dónde están ubicados ustedes, debido a los trabajos de remodelación que se están ejecutando en el Centro de Salud? Sí, sería bueno notificarles, verdad, que ahora pueden venir aquí a su consulta general y también que estamos aplicando la vacuna de COVID, Moderna y Pfizer para las embarazadas. A la población que acude al Centro de Salud del Barrio San Luis se les comunica que la atención médica y de vacunación contra el COVID-19 se está desarrollando en las instalaciones del Centro Educativo 18 de noviembre. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.